Con la intención de recabar un millón de firmas con milas a blindar y perfeccionar la actual Ley del Trata de Personas, organizaciones de la sociedad civil pusieron en marcha la campaña nacional Hoja en Blanco. El próximo 30 de julio, el día en que se celebra el Día Internacional contra la Trata de Personas, Rocio Orozco, presidenta de Unidos contra la Trata, dijo que para disminuir esta incidencia en este delito en el país se debe de sumar la sociedad en general. Informó que en el mes de agosto del año pasado solicitó a los estados y federación vía transparencia entregar todas las sentencias que hay en el país y enfatizó que Puebla es el único estado que hasta el momento no ha respondido. Es de gran importancia hacer algo al respecto a esta temática, debido a que es el segundo delito más redituable en México, luego del narcotráfico y el contrabando de armas. Al respecto, Rocio Orozco calculó que esto afecta a 376.800 mexicanas y mexicanos. Por ello, su importancia de blindar a niños, niñas, jóvenes, mujeres y varones que pueden caer en manos de los tratantes. Por último, Luis Guederman, presidente del Consejo Ciudadano, pidió a la población estar activa y pendiente para denunciar este delito.